Siempre en oración, siempre en oración, siempre en oración. Me voy a comenzar la oración enseguida. En tu nombre, Jesucristo, mi Rey de Reyes, Señor. Dios mío, Señor. Todos los planes que tenga Satanás contra este ministerio, su Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, los cancelo. Todos los anuló en tu nombre, Jesucristo. Todos, todos los anuló. Toda la brujería, pacto con gracia contra este ministerio, contra los integrantes de este ministerio, contra los futuros que van a ser integrantes de este ministerio. Todos, en tu nombre, poderoso, Jesucristo, Rey de Reyes, los anuló todo, los canceló todo en el nombre de Jesús. Todos que han cancelado, todos, en el nombre de Jesús. Toda brujería, lo que sea, pacto, lo que sea, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Satanás no tiene ningún poder, inocturado sobre nosotros, ni los integrantes de este ministerio, ni los que van a ser integrantes de este ministerio, ni los que están viendo estas conferencias. En el nombre de Jesús, te prohíbo atacar a nosotros en el nombre de Jesucristo. Quedas atado en el nombre de Jesús y te echamos fuera, en el nombre de Jesús de este apartamento, de mi vida, el pensamiento, lo que sea, de los que están aquí, los que están fuera en el nombre de Jesucristo. Destruyó que el nombre de Jesús, toda la brujería, conjuro, rezo, para la maldición que eran así contra este ministerio, contra él ahora, esta conferencia que va a haber ahora. Todos cancelaron que el nombre de Jesús, todas las anuló en el nombre de Jesús. Así que todos demonios, los que fueran, los atados, todos que el nombre de Jesús, los que fuera en el nombre de Jesús. Fuera, suelta la comunicación en el nombre de Jesús, suelta entendimiento a cada persona en el nombre de Jesús, suelta en este lugar, en el nombre de San todos, en el nombre de San todos, en el nombre de San todos, todos, en el nombre de Jesús. Toda confusión se va afuera, en el nombre de Jesús, todo es bueno, desde que hay que aguantar dificultad, aguantar este ministerio, lo que fuera en el nombre de Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Vamos a la madura, santo de Israel, mi Dios, tú eres bueno y grande y poderoso, mi Dios. Por eso nos cubrimos con tu sangre, Padre Santo de Jesucristo Nazaret. Esto rego, señor Dos Ángeles, señor Ángeles Guerreros, protegiéndonos acá, a mí y a los que estamos acá. Viendo esta conferencia, señor, para tu honrar y gloria a Jesús, para tu honrar y gloria a Jesús. Señor, esto es tuyo, Jesús, no es quien lo aguante, porque si fuera humana, lo aguantara, señor. Pero si es tuyo, Dios mío, es imposible, porque eres tú, tú eres el rey de reyes, tú eres el señor y el señor de Jesucristo Nazaret. Bendito la verdad es tu, Jesús. Te damos victoria, señor, que esta conferencia va a llegar plena, Dios mío, plena a cada persona, a nivel mundial, señor, para tu honrar y gloria a Jesús. Gracias, rey de reyes, Señor, mi Dios santo. Gracias, Jesucristo, mi rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, grandes cosas Dios está haciendo a través de este ministerio. Grandes cosas, grandes cosas está haciendo y seguirá haciendo, porque él es un Dios, él es un Dios, no es que ya acabó la cosa, no, es que continúa, él es el rey de reyes y es lo que se propone, lo continúa, lo hace, hermano, para su honrar y gloria. Saludos a todos los que están conectados, madrugaron, como siempre. Sé que hay mucha gente del equipo conectada y también gente que no es del equipo conectada. Hoy vamos a, hoy vamos a, va a haber una, vamos a el tema, el tema lógica entre liberación, pero el título va a ser la apertura del equipo, del entrenamiento, entrenamiento por internet, entrenamiento internacional por internet. Es lo que vamos a comenzar hoy, ¿ok? Entonces, el tema va a ser eso, el título va a ser ese, el tema va a ser eso, así que prepárense, porque Dios está haciendo grandes cosas ahora. Ahora bien, lo que estamos haciendo aquí es continuación de lo que el Señor ya comenzó en también este ministerio. Recuerden que Jesucristo aquí, esto le pertenece a nuestro Señor y el Salvador, Jesús de Nazaret. En 2 Timoteo dice la palabra de Dios, agarren la Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, también dice, Tú, pues, hijo mío, espréstate en la gracia que es en Cristo Jesús, la gracia en Jesús, el poder. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, esta es un, esa parte que Pablo le dice a Timoteo, esa es clave y lo que se ve ahí es de que lo que está diciéndoles a Timoteo de que enseñe, que enseñe, es como que enseñe que, que busque gente, que busque gente para que sea incluso gente que sean, que sean idóneos y gente que sean fieles al Señor, lógicamente, que quiera aprender del Señor, que les enseñe y que esta persona también hagan también lo mismo. Es lo que dice, o sea, esto es como digamos hoy en día, es como una escuela, es como si le dices a Timoteo, parafraseando, Timoteo, búsquete un lugar, en ese lugar, búsquete gente que quiera aprender de Dios, del reino de los cielos, enséñales a ellos eso y que también ellos también hagan lo mismo con otra gente, que busque gente, reúnen en casa y hagan lo mismo, una escuela, es decir, una institución que Jesús, lo que prácticamente le dijo a Timoteo, para enseñar en una escuela de aprendizaje, es lo que Jesús, lo que mandó a hacer, le mandó a decir Pablo a Timoteo. Hoy en día, hoy en día es como, es lo mismo, es lo mismo, pero usando, en vez de buscar un lugar físico, Jesucristo, con este ministerio, lo que ha buscado es a través de los medios, a través de internet, a través de WhatsApp y otros medios más, enseñando, haciendo lo mismo, es como si me dijera a mí, como si dijera a nosotros, Roger, lo que tú has aprendido en estos años de liberación, en estos años de liberación, ahora quiero que tú también a eso también, les enseñe también a hacer lo mismo, no vas a abrir, pero no vas a abrir una iglesia local, vas a abrir, vas a buscar WhatsApp, los medios, por internet, Skype, y ahí vas a enseñar a la gente a hacer lo mismo, y esa gente, vas a enseñar lo mismo, prácticamente así, o sea, porque la idea es extender el reino de los cielos, ahora en el reino de los cielos es salvación, liberación, sanidad, todo eso, lo que es el reino de los cielos, recuerden que Jesús dijo, como echaban demonios, es el que el reino de los cielos, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a ustedes, lo que Jesús dijo, como echaban demonios, entonces, básicamente, y como básicamente, principalmente es eso, es la extensión del reino de los cielos, aquí en la tierra, y Jesucristo, ha armado este ministerio con ese fin, entonces, hoy, continuando con la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros, porque Jesús también dijo, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio y que sean fuera demonios, ok, pero físicamente se puede hacer, pero usando los medios, hoy en día, está la, los medios de internet, se llega, y es lo que estamos haciendo actualmente ahora con este ministerio, a partir de hoy, a partir de hoy, ya se puede empezar a afiliar, porque el primero, el primero, el otro mes, de octubre, vamos a comenzar ya, vamos a comenzar, el entrenamiento internacional, no crece, ese entrenamiento, no lo haya habido en este ministerio, ya lo había, pero estaba únicamente, ubicado únicamente, en ciertos países, en México, en Argentina, en España, lo que vamos a hacer es unificarlo, unificarlo para, abierto al público, a nivel internacional, va a haber un solo WhatsApp, entonces, esa es la gran noticia de hoy, hermano, extendiendo el reino de Dios, hablando, extendiendo incluso lo que Timoteo dijo, Pablo dijo a Timoteo, y es la gran comisión, hermano, esta es una tremenda, buena noticia, esto es tremendo, así que en el transcurso de este tiempo, de estas horas, hora y media, dos horas, vamos a hablar sobre eso, sobre eso, le hemos indicado a ustedes, cómo, cómo funciona esto, cómo va a funcionar esto, para la honra y gloria, de nuestro Señor y salvador, Jesucristo, hermano, grandes cosas, está haciendo hermano Dios, tremendo hermano, tremendo hermano, que nos ha escogido hermano, hermano, yo me siento, muy bendecido por el Señor, yo sé que muchos de ustedes, sienten bendecidos, honorados por el Señor, de que, no solamente, nos dio la salvación, nos libertó, nos sacó de ese reino, a tiniebla que estamos prometidos, muertos, de nuestro propio pecado, de nuestro propio yo, sino que también nos empleó hermano, nos transformamos, nos sigue transformando más, porque no somos perfectos, buscando la santidad, sí, y, pero ahora nos ha empleado para esto, hermano, wow, tremendo hermano, para su iglesia, para su amada, wow, es una gran bendición, es una gran bendición, por eso hermano, yo me gozo con el Señor, hermano, yo sé que muchos de ustedes se gozan, porque es una gran bendición, servirle a un Señor Jesucristo, bendito, alabado, Jesús de Nazaret, wow, wow, tremendo, 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 es lo que Dios quiere, multiplicación, multiplicación, entrenamiento, Jesús, entrenó 70, entrenó 12, 70, y los envió, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y chen fuera demonios, y aún así, él estaba pendiente, ellos fueron, ellos fueron, pero Jesús estaba pendiente, de ellos también, acuerda, cuando vivieron un Señor, hasta los demonios, se los someten bajo tu nombre, Jesús les dijo, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, caer del cielo, Dios nunca abandonó a Dios, siempre, cada vez nosotros hacemos liberación, o vamos a ser la gran comisión, Jesús siempre está con nosotros, él ve, todo lo ve, igual allá entonces, igual también acá con nosotros, siempre, está con nosotros, así que nosotros estamos, hermanos, bien protegidos, sobre todo con el poder, en nombre de Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, señores y señores, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros, tremendo hermano, tremendo, tenemos ángeles que nos protegen a nosotros, dicen que son para servir, son de servicio de Dios, para militarnos, para la obra, para el Reino de los Cielos, para lo que es la iglesia, porque la iglesia, hermano, tremendo hermano, porque el ángel Dios va a acampar alrededor, que el término defiende, hermano, tremendo, no hay que temer de nada, no hay que temer en absoluto, al contrario, vamos confiadamente, no en otras fuerzas, no en su fuerza, sino en la fuerza del poder de Jesús de Nazaret, que es poderoso, tremendo, tremendo, poder, 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 va a haber muchas cosas hoy, que vamos a enseñar, muchas cosas, muchas cosas, las mienes en muchas, pero los obreros pocos, rogar, ahí está, Jesucristo, motivar que algo, aquí quiero activar, aquí todos ustedes, vamos a colocar, muchas cosas, que Dios está haciendo, de este ministerio, recuerden que este ministerio, vamos a hablar de liberación, y luego, al final, mando la palabra de oración, de liberación, así que usted va a ser liberado, y sanado, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén, amén, hermanos, vamos a colocarles a ustedes, quiero que conozcan ustedes, a las personas que van a estar encargadas, de, de este ministerio, del curso de entrenamiento internacional, lógicamente, yo también estoy pendiente de eso, yo también estoy ahí, lógicamente, yo no me de, no pierdo control de nada, siempre dependiente de esas cosas, pero, quiero que ustedes conozcan, quiero que conozcan ustedes, a los que van a estar al frente, de este ministerio, de ese discurso, y, dice la palabra de Dios, que lo conoceréis por sus obras, por su futuro, lo conoceréis, entonces usted ahora, va a presentar a cada uno de ustedes, va a presentar a ustedes, cada uno de ellos, pero, con sus obras, que es lo que están haciendo ellos, en liberación, ok, y también en enseñanza, porque son tres personas, que van a estar al frente, que es el hermano Roberto Hernández, Roberto el de, vive en México, la hermana Sara, vive en México, y también el hermano, Christian, que ahora vive en, en Argentina, el hombre vive en todas partes, hoy en día, como tiene ciudad norteamericana, para viajar en todas partes, hermana Mónica, que comienza aquí, un único problema, o, vamos a ver, Mónica, sí, perfecto, magnífico, la hermana Mónica, perfecto, ahora bien, le voy a aclarar a usted algo, le voy a aclarar a usted algo, y esto es muy importante, que usted lo tenga muy en cuenta, este ministerio está, Jesús lo montó para multiplicación, para que cada uno de ustedes, haga lo mismo, y usted también, enseñe todo, ok, este es lo que Jesús levantó, tenemos una página de internet, que es de ustedes, porque está en página de ustedes, tenemos una página de internet, donde dice la persona, necesito ayuda, ahí están ocho videos, donde la persona ve, no hay video, la persona ve, hace los pasos que está ahí, el mismo Jesús, está librando gente, a través de eso, mucha gente, ha sido liberada, sanada, a través de esos pasos, entonces están ahí, esos pasos también están, para usted bajarlo, también en la internet, ahí está abajo, ahí es para ir a su computadora, para bajarlo, ahí está uno, ahí están los enlaces, usted lo baja, lo que más su dividir, lo dividir, y puede repartirlo a la gente, y puede estar ahí, usted va a analizar, eso está ahí, ok, y esa es mucha enseñanza, que hay, mucha enseñanza, que los animo a ir ahí, a CristoLibera, .org, nos dice, necesito ayuda, bien, aparte de eso, tenemos la escuela de liberación, donde hay cantidad de módulos, ahí, que, son 12, 13 módulos, donde usted va a aprender sobre liberación, eso usted puede hacerlo, individualmente, usted puede hacerlo, como le explico, eso es usted, usted no puede hacerlo, usted va a la escuela, y se capacita ahí, tan tan se capacita ahí, incluso los temas, son unos temas tremendos, los temas que están en la escuela, perdón, aquí se los busco, los temas, los temas que están ahí, son tremendos, los temas que están en la escuela, entonces, todo eso, es para ustedes, perdón, en segundo, mientras le busco acá, la escuela, los temas de la escuela, ahí se encuentra, ahí están los temas, yo me lo sé, los temas de la escuela, la puerta principal, de entrada demoníaca, cómo mantener liberación, cómo destruir brujerías, derechos legales, los demonios, principio público, por qué montamos el ministerio, todo está ahí, masticadito, todo está ahí, usted debe aprender lo que, todos esos módulos están ahí, tremendo, usted puede hacerlo, de hecho, hay mucha gente haciéndolo, usted la persona puede ir ahí, y también tiene la opción, de bajar a esos DVD, a su computadora, y hacer, y también predicar, hacer lo mismo, con esos DVD, usted va, y también va a charlas, sobre liberación, o conferencias, sobre liberación, cómo hace, usted coloca la conferencia, que están ahí, y ese mismo se explica, todo explica ahí, y usted lo que hace, nada más administra, la gente de liberación, pero todo está ahí, bien, en esa, entonces, aparte, desde el, de los, necesito ayuda, tan mucho video, eso, está la escuela esa, para ustedes, que usted lo hace en su casa, en su congregación, puede hacerlo, porque son muchas comprensas, que están ahí, usted puede hacerlo, bien, entonces, eso, más lo de hoy, si usted necesita más, más, reforzar, más dolor de la escuela, usted también se puede, al mismo tiempo, afiliar al grupo de, acá, de entrenamiento internacional, se puede afiliar, cosa que usted va, va a recibir, un refuerzo, un refuerzo, que temas se van a abrir, que temas se van a dar, en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el grupo de entrenamiento, cuáles son los temas, los mismos temas, que van a estar, en la escuela, pero, la diferencia, que aquí tiene dudas, cualquier inquietud, ahí este bar, se va a resolver, en el entrenamiento, ahí se va a resolver, y lógicamente, ahí está en contacto, usted no va a estar, como una isla solo, porque usted va a estar, en contacto, con los cientos, miles de personas, que van a estar conectadas, en ese grupo de WhatsApp, ahora es WhatsApp, pero más antes, podemos ponerlo en otro grupo, pero va a estar, o sea que eso va a ser, usted lo va a reforzar, su conocimiento, y luego de ese grupo, de entrenamiento, de liberación, que está ahí, que va a durar dos meses, que ahora vamos a detallar, ahora vamos a detallarlo bien, aparte, después de ese grupo de entrenamiento, usted sale de ahí, y se va a ubicar, en los, como sede, se va a unir, como sede, o va a estar, una sede, de liberación, en su respectiva ciudad, pueblo, o país, o sea que usted, va a la escuela, se entrena, y luego usted va, ya sale de ahí, sale preparado, a hacer liberación, a otra gente, y también hace lo mismo, la conferencia, lo mismo, multiplicación, esto es lo que estamos, o sea, con esa forma, esa forma hermano, hermano, se va a levantar, un bateón grande, porque el objetivo, es levantar un bateón grande, Jesús, armando su iglesia, en liberación, a nivel internacional, o sea, mundialmente, así que, es importante, estos cursos, el entrenamiento, es muy importante, porque usted lo va a reforzar, duda, cualquier cosa, o sea, es hermosa, es hermosa, porque ya lo hemos visto, en el grupo que está actual, que estaba, como le digo, estaba reducido, apenas un solo país, pero ya se va a abrir, ya a nivel internacional, y ya se puede empezar a afiliar, ahora van a ver, van a ver ahora los integrantes, quienes son los integrantes, pero por sus, sus frutos, sus frutos, vamos a empezar enseguida, un testimonio, que de la hermana Zay, porque Sarai, en la que va a estar ahí, en donde ella estuvo, hace la semana pasada, estuvo en Veracruz, en México, los pastores, que dicen los pastores, de cómo le fue, aquí estamos, vamos por los cartas. Recibamos un cordial saludo, de los pastores de la iglesia, Catedral de Vida, en Tierra Blanca, Veracruz, mi esposa, Grisanda Pulido, y el servidor, Estrullo Arroyola. Hola hermanos, Dios les bendiga, queremos compartir, la verdad, lo que Dios ha hecho, en nosotros, en nuestra congregación, este fin de semana, que pasó desde el viernes, hasta el día martes, estuvimos trabajando, con liberación, el Señor, utilizó poderosamente, a la hermana Sarai, en este trabajo, y bueno, nosotros ya estábamos, trabajando, con liberación, pero solamente, lo hacíamos, con personas nuevas, que venían a Cristo, y después de unos tres meses, pasaban por liberación, una vez que eran cristianos, que aceptaban a Cristo, pero esta vez fue diferente, comenzamos nosotros, como cabeza, de esta iglesia, mi esposo y yo, pasamos por liberación, después pasamos a, a todos los, los líderes, que estuvieron pasando por liberación, y estábamos sorprendidos, de ver como, se manifestaban los demonios, como hablaban, como decían, les metimos ruina, estamos afectándole las finanzas, y los tenemos agarrados, y expusimos, y tantas cosas, y expusimos enfermedades, y no son gente incondensa, son cristianos, que, pues bueno, nosotros conocemos a nuestras orejitas, ¿verdad? Pues son gente que se está esforzando, por buscar el rostro, y la presencia de Dios, porque se están esforzando, por, por agradar a Dios, y el enemigo los tiene sometidos, en alguna área de su vida, ¿no? Entonces, ver todo esto, y de verdad, tener una iglesia libre, es una gran, gran bendición, y de verdad, que yo invito a los pastores, que tengan a su cuidado, personas que Dios les haya puesto, o bajo su cuidado, que no les impidan esta bendición, porque a veces tenemos muchos paradigmas, en nuestra mente, de que un cristiano, no puede estar, endemoniado, y es tal vez, porque no hemos entendido, que una cosa es, estar poseído, y otra cosa es, estar demonizado, y ciertamente, un cristiano, no puede estar poseído, porque cuando, que una persona, está poseída, pues ya no tiene voluntad, son esas personas, que luego las vemos, en la calle, que ya perdieron, total control, de su vida, y un cristiano, que está demonizado, el demonio, está afectando, una área de su vida, y es algo, totalmente diferente, nosotros lo hemos podido, comprobar así, y bueno, le damos gracias a Dios, un animal, que yo le puse, y sus padres, no tenían dinero, y no la cuidaron, y se estaba muriendo, pero acudieron, a una curandera, e hicieron pacto, con ella, ella la vistió, de San Martín, y me la pactaron, es mía, ella me la ofrecieron, a mí, y la inculcaron, que siempre me fuera, a adorar ahí, a la iglesia, ella siempre iba, pero cuando fue teniendo, uso de razón, me empezó a despreciar, ella no me quería, ella nada más, obedecía a sus padres, al principio, pero cuando ella, quiso hacer, uso de razón, a ella le avergonzó, ella le daba vergüenza, ella no me iba a ver, a la iglesia, ella se arrodillaba, al altísimo, ella buscaba, en lo católico, al altísimo, al señor, de la maravilla, ella no me buscaba, a mí, ella siempre pedía, dirección a Dios, y a mí, me hizo a un lado, me dejó, cuando, cuando era niña, sus padres iban, y me la tallaban ahí, ella, chiquita, iba, y me buscaba ahí, en el altar, y yo, ahí, me, me sentía bien, porque ella era mía, en mi pacto, pacto, de sus padres, conmigo, y ella sanó, y ella es mía, tú sabes bien, tú sabes bien, la palabra de Dios, pacto, y tú sabes, que mi señor Jesucristo, pagó, con carne, y sangre, en la cruz del Calvario, por ella, sí o no, sí, y tú sabes, que por esa sangre, está anulada, siempre lo dice, siempre lo dice, que ella está sellada, por el pacto de Dios, que la sangre de Cristo, la limpió, así es, y cuando yo le quiero, poner un dolor, ella siempre lo rechaza, y por eso, no puedo con ella, porque ella se los quita, yo le pongo dolor, en los pies, caminando, y ella se los quita, en oración, me reprende, y me echa, y le pongo cosas, y ella lo saca, y le pongo bastantes trabas, y ella lo saca, porque usa la palabra de Dios, así es, ella es una guerrera, ella es una guerrera, ella me es estorbo, ella me es estorbo, no la voy a dejar, no la voy a dejar, ok, tú sabes bien, que eso no depende de ti, tú conoces bien, la palabra de Dios, y tú sabes bien, que eso no depende de ti, es lo que dice su palabra, y entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, y me voy a ir, así es, para siempre, para siempre, juntamente con pobreza, todo no me deje Jesucristo, para dentro del abismo, todo, ella queda limpiecita, oración, me reprende, y me echa, y le pongo cosas, y ella lo saca, y le pongo bastantes trabas, y ella lo saca, porque usa la palabra de Dios, así es, ella es una guerrera, ella es una guerrera, ella me es estorbo, ella me es estorbo, no la voy a dejar, no la voy a dejar, ok, tú sabes bien, que eso no depende de ti, tú conoces bien, la palabra de Dios, y tú sabes bien, que eso no depende de ti, es lo que dice su palabra, y entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, y me voy a ir, así es, para siempre, el nombre de Jesucristo, juntamente con pobreza, juntamente con pobreza, todo el nombre de Jesucristo, para el abismo, todo, ella queda limpiecita, libre y sana, limpiecita, libre y sana, el nombre de Jesucristo, libre y sana, toda pobreza, escasez, todo, te desprendes de su riñón, todo, hermano de Cristo Libera, les habla el hermano Cristian Sevilla, hemos tenido una tremenda victoria, en Mendoza, Argentina, muchas personas, han recibido el mensaje, de Cristo Libera, el Señor realmente, me ha maravillado, le quiero dar las gracias, al hermano Roger, y a todos los ministros, de Cristo Libera, gracias y paz, a todos vosotros, sigamos adelante, fuertes en el Señor, amén, muchas gracias, por venir esta noche, tengo un mensaje, para todos ustedes, vengo de parte del Señor, para que haya liberación, para que haya paz, para que haya vista, a los ciegos, el Señor Jesucristo, vino para hacer todas estas obras, y me encuentro muy contento, de estar con todos ustedes, en este día, no permitas que salga, ninguna palabra de mi boca, que no sea tuya, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo, que quiera venir contra, esta predicación, en el nombre poderoso de Jesús, les prohíbo que se manifiesten, violentamente, en el nombre poderoso de Jesús Señor, danos la paz de Cristo, en este momento Padre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, me gusta predicar, eso es lo que más hago, hace tres años me predico, día y noche, me dedico a predicar, el Evangelio de Dios, desde que el Señor me sanó, desde que el Señor me libertó, me cambió, a tal punto que, la gente, que no quisiera que nadie, que esté triste, se vaya a su casa triste, no quiero que nadie, que esté oprimido, que esté enfermo, se vaya a su casa enfermo, y el tema es este, hace diez años, que no venía a la Argentina, y cuando llegué, me encontré con pastores, con problemas espirituales, me encontré con personas, que sienten, que caminan personas, en sus hogares, sombras, que andan caminando, niños atormentados, dentro de la iglesia, yo no estoy hablando, de la gente que está en la calle, estoy hablando, de gente que conoce, a Cristo, gente que viene, fue boxeador, y pues, como dice él, ganaba mucho dinero, y lo malgastaba, en las mujeres, en el alcohol, era su familia, no, nunca, nunca, nunca le dio nada, bueno, mire, este, ok, vamos a empezar la administración, vamos a empezar la administración, yo, este, grabo toda la administración, es un testimonio, de lo que hace el Señor Jesucristo, usted, ¿cómo conoció el ministerio? por el Face, ok, en la página, Cristo Libera en México, si, me metí ahí, porque, como estaba mirando, un video, del muchacho, que tiene epilepsia, apenas lo empecé ahorita, mientras que esperaba, y este, como dice él, buscando, buscando, yo siempre he estado buscando, más, de Dios, porque ahí mi iglesia, pues, en mi congregación, casi no se ve esto, el pastor, de hecho, ni le he dicho al pastor, que estoy llevando a la escuela, porque el pastor, yo fui a un congreso hace poco, a, de ahí mismo de la iglesia, nos enviaron, y, y este, a un congreso de mujeres de liberación, pero, fue como nada más así, puro, no, no, no hubo lo que yo quería ver, pues, no, no, y, y no, no fuimos, te lo dijo el pastor, que, siempre lo ha dicho él, que, es que él, tiene que, él, quiere ver, pero los hechos, en nosotros, que estamos trabajando para Cristo, que estamos, que estamos, este, viviendo, la, en, en, en la, en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, en que estamos buscando, entonces, no ha habido crecimiento, desde, ahí, en la iglesia, no, no ha habido crecimiento, este, yo soy evangelista, y, este, y, he estado llevando almas a Cristo, eh, pero somos pocas las personas que estamos trabajando, siempre somos, casi, los que damos testimonio, casi siempre somos los mismos, ok, y el pastor, como que, si yo le digo esto, va a decir, no, yo quiero ver eso, pues, a verme trabajar, en, en esa obra de Cristo, ok, para empezar, pues, para empezar, yo creo que, que debo de ser yo, muy bien, actualmente, hermana, este, bueno, usted tiene cuánto, me dijo, en Cristo, 16 años, 10, 16, en el 2002, empecé, como en marzo, 2002, y mi esposo y yo, nos recibimos a Cristo, y nos bautizamos, nos bautizaron juntos, a los dos, muy bien, bueno, vamos a empezar la administración, usted sabe, que el Señor Jesucristo, nos, como ya, este, misterio, nos ha dado un mandato, aparte de compartir, la palabra, nos manda, él también, a echar fuera, a los demonios, es, es algo que, él, nos, nos ordena, ok, él nos comanda, y, nos da el derecho, nos da la autoridad, nos da el poder, para hacerlo, en el nombre de Jesús, todos ustedes, están escuchando, lo que estoy ordenando, y no es en mi nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, ok, así que, se van a escuchar ustedes, y van a obedecer, todo lo que yo les diga, yo estoy hablando ahora, al demonio de más alto rango, nosotros estamos cubiertos, con la sangre de Jesucristo, demonios, y tenemos también puesta, la armadura de Dios, en nosotros, el ángel de Jehová, está aquí acampando, alrededor, y nos defiende, demonio de más alto rango, te estoy ordenando ahora, que salgas de esa oscuridad, en el nombre de Jesús, que te postres delante, del trono de Jehová Dios, de los ejércitos, y que te identifiques ahora, ya estás ahí demonio, en el nombre de Jesús, le estoy hablando, al demonio de más alto rango, que está en la vida de esta mujer, ya estás ahí demonio, ok, en el nombre de Jesús, escucha lo que te pregunto, tú eres el demonio, de más alto rango, si o no, lo puedes sustentar, delante del trono de Jehová Dios, que eres el de más alto rango, si o no, puedes hablar, puedes hablar, mueve la cabeza de arriba, abajo en señal de sí, o a los lados en señal de no, eres tú el demonio, de más alto rango, que está ahí, lo puedes sustentar, delante del trono de Jehová Dios, que tú eres el de más alto rango, ¿sí? Ok, una pregunta demonio, ¿cuál fue la puerta que se abrió? ¿estás aquí, en la vida de esta mujer, por causa de los pecados, de los ancestros, de los padres, de los abuelos? ¿sí o no? ¿sí? Hazlo más claro, en movimiento, hazlo más claro, ¿sí o no? No me quiero equivocar, ¿estás por causa de los pecados, de los ancestros, ¿sí o no? Sí, ok, ellos ofendieron, al santo de Israel, ¿así es? Ok, ¿cuántos, eh, ¿cuántos reinos están ahí, verdad? Aparte del tuyo, ¿hay otros reinos aparte del tuyo? Reinos, ¿sí? Ok, ¿y cuál es tu nombre, demonio? ¿Quién eres tú? Ponle en la mente a esta mujer, ¿quién eres tú? Ok, dale la información ahí, en su mente, y usted hermana, me lo dice, lo que le venga a la mente, usted me lo dice. Opresión. Habla más fuerte, por favor. Opresión. Opresión, ok, ¿ese demonio, ese es el de más alto rango, que está en la vida de esta mujer? ¿Habla? Sí. Ok. Ok, opresión, tú has estado muchos años con ella, por los pecados, de los ancestros, pero tú sabes también ya que tu tiempo en ella se acabó, ¿está claro? Ok, opresión, ¿te quedó claro? ¿Sabes que esta mujer es una hija de Dios? Y que los pecados que cometieron los ancestros ya fueron perdonados, ella está bajo bendición, bajo un pacto de bendición, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿qué te toca entonces opresión hacer ahora? Salirme. Ok, te vas a tener que ir, ¿verdad? Opresión. Nada más, escucha bien, escucha bien, antes de que te vayas, opresión, antes de que te vayas, vas a sacar a todos tus demonios, ¿está claro? ¿Te quedó claro? Sí. Ok. ¿Cuántos demonios tienes tú ahí en ella? Muchos. Ok. Empieza a sacarlos ahora en el nombre de Jesús. ¿Está claro? Saca a todos tus demonios, opresión, tú te quedas al último, ahí, ok. Te vas a quedar hasta el último, pero sacas a todos tus demonios. Empieza a hacerlo. Empieza a sacar a tus demonios, ¿ok? Saca a todos esos demonios de sufrimiento, se van en el nombre de Jesús, ¿ok? Esos espíritus de llanto, se van también en el nombre de Jesús. Todo demonio de dolor, también los arranca en el nombre de Jesús. Saca a todos tus demonios, opresión. Hazlo ahora. Empieza a hacerlo, empieza a trabajar. Sácalos. ¿Los está sacando? Ok. Sácalos a todos, en el nombre de Jesús. Sácalos a todos, en el nombre de Jesús. ¿Está claro? Todo el daño que han hecho ustedes ahí, lo van a reparar. ¿Está claro? ¿Cuántos quedan ahí, opresión? ¿Cuántos quedan? ¿Revisa bien? ¿Va a quedar todo tu reino vacío, opresión? Está claro. Va a quedar vacío. Saca a todos tus demonios, tú te quedas hasta el último. Sácalos a todos tus demonios ahora, en el nombre de Jesús. Y todo el daño que hicieron, lo reparan. Todo el daño que hicieron, lo reparan. Recojan sus maletas, esos demonios, y se van al fondo del abismo. ¿Está en su esposo? Sí, también. Bueno, sácalos a todos. Ya te di la orden, Le dice mentiras, le dice mentiras a ella. Saca a esos demonios del esposo, de los hijos y de ella, y también de cualquier persona que esté en la iglesia relacionada con ella, ¿ok? Ese espíritu de mentira también te va a hacer en el nombre de Jesús, para siempre. Eres desarraigado totalmente de su corazón, de sus pensamientos, de su vientre, de donde estés escondido, mentira, te vas al fondo del abismo de cabeza en el nombre de Jesús. Sácalo. Sí. ¿Así que? Sí, ya está afuera. ¿Lo puedes sustentar delante de Jehová Dios que el espíritu de mentira salió? Sí, ya. Así es. Bueno, ¿quién más queda, opresión? Tenías muchos demonios, ¿eh? ¿Quién más queda? El de ojos. ¿El de ojo? Sí, yo lo puse para que ya no leyera la Biblia, se duele, se arde. Yo lo puse. Ok. Yo lo puse para que ya no lean. Leé muchos libros. No sé ya, de cristiano. Ya yo lo puse. Leíste que ya no comprara libros. Oye, opresión, escúchame. Ya me voy, ya me voy. Saca ese demonio de los ojos. Ya me voy, Ya me voy, ya me voy. Opresión, saca el demonio de los ojos. Sácalo. Sí, están sanos ya. Ya, ya vete. Ya, a volver a leer, a volver. Así es. A volver, a saber todas esas cosas que tienen ustedes ahí. Ya, a volver ella. Estabas tú estorbándole para que ella estudiara en el ministerio de Cristo y Libera. Está bien. Bueno, está bien. Todo es tu amor se quita. Todo es tu amor se quita. Yo no quiero que ella sepa más. Yo no quiero porque ella es una dinamita en esta congregación. Su misma pastora lo dijo hace poco. Ella es una dinamita junto con otras. Yo no quiero que ella se levante ahí. Yo no quiero. Eso no hace diferencia, ¿ok? Jesús sí quiere. ¿Me entiendes? Jesús sí quiere. Así que saca esos demonios. Quiere lo mejor para ella y para toda su familia. Sácalos. Habla menos y actúa más, ¿ok? Saca esos demonios ya de los ojos, de su lengua, de su nariz, de sus oídos, de su cuerpo, donde estén escondidos, sácalos. Sácalos a todos. Hasta que no quede ninguno. ¿Ok? Actúa más y habla menos, ¿ok? Sácalos nada más. En el nombre de Jesús. Yo la bendigo, Padre. Yo te pido que tú la llenes, Señor, a tu hija con tu Espíritu Santo, Padre. Y que esa llenura, Señor, traiga luz, Señor. Traiga luz, traiga gozo y traiga paz a ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho aquí, Señor, y por lo que tú sigues haciendo en el nombre de Jesús. Bendito seas. Hermana, en el nombre de Jesús, es usted libre. Lele gracias a Jesús. Diga gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Porque yo te pertenezco. Por haberme liberado, Padre. Amén. Gracias, Señor, por haberme liberado. Alá de mi Señor. Por haberme liberado. Esto es lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. ¿Qué son personas fieles? De hecho, en el ministerio, la mayoría son personas fieles que están enseñando. Estas son personas fieles también. Estas son personas de los tres que ustedes van a ver ahí. Son personas que tienen mucha experiencia en liberación. Mucha experiencia ya. O sea, están dando el fuerte y se han dado cuenta de que siguen los pasos. Igual metodología, igual técnica que el Señor nos ha dado en este ministerio con calmitas, dando las órdenes. Tan, 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 tan. Y lo demoro totalmente sometido. bajo el nombre de Jesús totalmente. Recuerda que la autoridad de Jesús está en nosotros. Está en nosotros. Él actúa. Recuerda que Jesucristo lo dijo en su palabra. En mi nombre le echarán fuera demonios. Y todo el pobre autoridad se lo tiene Jesús y se lo delegó a su iglesia, a nosotros, a su iglesia. Entonces, son personas que van a estar al frente del ministerio. Usted va a estar entrando con ellos en todo el tiempo el entrenamiento. Ahora vamos a escuchar ahora. vamos a escuchar ahora ellos a hablar, ¿ok? La presentación de cada uno de ellos. Gloria al Señor, hermano. Personas idóneas, enseñando gente, enseñando multiplicación. Esa es la clave. Esa es la clave. Un placer estar con ustedes reunidos. Gracias al Señor que nos ha unido. el objetivo de esta reunión es darla a conocer a todos ustedes de bandas públicos la presentación ya oficial de un grupo de entrenamiento internacional de Cristo Libera, por supuesto. la persona que vamos a presentar aquí que también ustedes están empezando a ver allá en la en el screen aquí en la pantalla son las personas que van a estar cargadas de incluso ya ya están cargados ya ya están cargados de una de un grupo de entrenamiento en México pero ahora vamos a ver a nivel internacional como el hermano Roberto el hermano Cristian y la hermana Sarai así que hermanos gracias por su compañía aquí cuente hermano Roberto bueno usted puede presentar cada uno de ustedes de qué parte son de qué país ciudad con todo gusto saludos a todos mis hermanos hermanas que nos están viendo mi nombre es Roberto González y pertenezco al ministerio Cristo Libera Internacional estoy en Monterrey México a sus órdenes para lo que les podamos servir Cristian amén gracias y paz a todos los santos del mundo Dios le bendiga soy el hermano Cristian Sevilla estoy ubicado en Mildosa Argentina y estoy para servirle Dios le bendiga la hermana Sarai bendiciones a todos yo estoy aquí en la ciudad en el estado de México Chimabuatán estamos para servirles trabajando en este ministerio Cristo Libera ministerio Internacional Madre está trabajando en este ministerio le saludo el amor al Jesucristo bueno usted puede escuchar la comunicación no estamos en la comunicación pero ahí ahí estamos la tecnología usando la tecnología la gloria de Jesucristo bueno como saben ustedes hermanos este equipo del Cristo Libera el ministerio Cristo Libera es un ministerio que el mismo Señor Jesucristo lo creó lo mismo porque lo creó nos juntó nos une aquí Cristo hermano Roberto ya que usted ha estado hermano Cristian hermano Saray usted ha estado ya han tenido mucha experiencia con relación a lo que es de entrenamiento entrenamiento que han tenido que han de que han que han que han hecho ahí en México cuéntenle a la gente que lo que usted va a ofrecer o que vamos a ofrecerles a nivel internacional a la persona a toda la gente a ver hermano Roberto incluso usted la persona que está más pendiente porque tiene el tiempo lógicamente usted tiene más tiempo que nosotros disponible con el amor de Dios cuéntenme a Roberto bueno o sea desde un principio el ministerio Cristo libera la visión que el Señor le dio al hermano Roger es que se puede enseñar y capacitar al pueblo de Dios primeramente a ser libres ellos mismos que se puedan andar autoliberación que se puedan ayudar en esto confiando en el poder del nombre de Jesucristo porque está escrito ahí y la parte importante también es que podamos servir a otras personas que así fue como inició el ministerio sirviéndole a otras personas ministrándoles liberación y sanidad que así fue como inició el hermano Roger gracias a Dios el ministerio ha estado creciendo estamos nosotros adheridos los que estamos aquí somos fruto de esta visión y hay muchos más hermanos en Argentina en México en Colombia en otras partes que están siguiendo este ministerio y ahora la visión o el paso siguiente es poder capacitar al pueblo de Dios a nivel internacional o sea que sean grupos de entrenamiento o un grupo de entrenamiento pero a nivel internacional para que nos puedan acompañar y servirles a los gente de España o de Argentina o de Venezuela etcétera este grupo de entrenamiento lo vamos a llevar mediante en aplicación de Whatsapp de hecho ya hay algún tenemos algunos grupos de entrenamiento mi hermano Cristian también lo está haciendo en Argentina mi hermana Sarai también en otras partes de la República Mexicana pero vamos a hacer un grupo vamos a pensar un grupo grande internacional para entrenamiento ese es el paso que estamos siguiendo aquí así es como usted concluye hermano Roberto y ahora este grupo este es algo esto es parte de Dios y es la inscripción o sea no hay ningún costo bueno hasta ahora no hay ningún costo bueno costo hay porque gasto hay porque el tiempo de hermano Roberto Cristian hermano Sarai incluso mi tiempo pues es costo pero no vamos a colocar ningún precio o sea ustedes no van a pagar absolutamente ningún peso ningún dólar es con el fin de que para hacerlo para que darle a ustedes para que no haya ninguna traba para que usted pueda participar aprender en liberación entrenarse acá con nosotros así que en ese aspecto no hay ningún problema y también la inscripción ahora en la inscripción el procedimiento es únicamente que usted siente un llamado a liberación y quiera quiera usted aprender en este curso en este entrenamiento no es algo para para discutir teología ni nada ese cuento no es la persona está convencida que la liberación que hay que hacer liberación al pueblo de Dios y y y quiere ser partícipe de eso o ya sea usted libre ya usted ha sido libre de demonios y usted quiere en retribución eso también aprender capacitarse para usted también ayudar a otra persona entonces ese es el objetivo de entrenamiento entonces usted califica así usted califica lógicamente también tenemos aparte del entrenamiento tenemos un punto de apoyo tenemos lo que tenemos las conferencias recuerda que tenemos las conferencias y también tenemos la escuela el de internacional de liberación que está online que ahí está en la página de internet son más de 12 módulos 12 módulos donde usted aprende sobre liberación todo lo que es liberación tú aprendes sobre liberación demoníaca y el demonio en nombre de Jesucristo y aparte de eso de eso tenemos vamos a reforzar esa área con los cursos que están en la escuela que están en la página de internet vamos a reforzar al coheto de entrenamiento para usted o sea que usted va a estar bien afilado en liberación no hay ahora el tiempo de este curso es un curso va a durar aproximadamente un mes dos meses más o menos o sea no va a ser largo cosa de que en ese tiempo usted va a aprender sobre liberación va a entrenarse en liberación y luego usted de ahí si le gusta yo sé que le gustaron va el poder de Dios ahí usted ya pasa después al grupo de ahí pasa entonces a un grupo a otros a otros grupos de liberación pero ya ya es que es un grupo más cerrado un grupo que no es tan abierto pues para personas que usted va a hacer sede es más usted va a hacer quiere decir usted va a hacer sede de este ministerio ya en el grupo que va a pasar de ahí el grupo de entrenamiento pasa al grupo de sedes del ministerio de Cristo Libera donde usted ahora si va a hacer liberación donde usted ya lo ponga sea por Skype por internet o sea por personalmente vamos a jugar la idea es multiplicación así como yo Dios me usa a mí y ha usado ahora ha usado los hermanos Cristian Roberto Saray a muchos siento que están ya hacen liberación a través de este ministerio también para usted la idea es multiplicación que toda persona aprenda a hacer liberación por eso Dios armó este ministerio para reforzar su vida para todos ustedes así que si usted tiene un llamado hermano le está para servirle así que no va ahora no va a haber en ese entrenamiento no va a haber calificación de si saques 10 saques 5 no no aquí el asunto es aquí el asunto es 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 personal con es personal con Jesucristo entre más usted se entrene en este ministerio con esto a través de este curso entre más fuerte se entrene usted más fácil usted con el día de que usted toque liberación porque es el objetivo porque usted va a ser liberación pero entonces ya aquí te va a decir las herramientas a través de este entrenamiento para que usted haga eso con más facilidad así que esto es si usted quiere hacer la liberación más fácil más rápido el tren es más fuerte que es lo que estamos acá brindando a través de mis hermanos Roberto Cristian Saray lógicamente con la guía del Espíritu Santo de Dios que es el que nos junta nos ha unido nos ha colocado en todo esto ¿ok? Amén ¿tienen alguna más explicación a decir a la gente? esto es sencillo algo más que decirle a usted hermano Cristian hermano Saray Roberto si si amado hermano Roger yo quisiera agregar un pensamiento que es increíble la cantidad de información que Cristo Libera ofrece nunca antes por tantos años he visto en ningún ministerio tanta información tan exclusiva ¿no es cierto? con respecto a este tema que tanto ha hecho sufrir a los pastores porque es un tema delicado en el cual muchos no han querido entrar pero en este momento es realmente un regalo de Dios que pueda existir tanto material con maestros y hermanos que expliquen con tanto amor y que sea un asunto gratuito más allá de que si alguien quiere hacer un donativo o algo pero digo gratuitamente toda esta información yo creo que no tiene precio realmente es algo impresionante y lo valoro mucho y bueno todos aquellos hermanos que quieran aprender esta vez no tienen excusa es imposible fracasar con tanta información y con tanta enseñanza así que ese sería mi mensaje para los romanos amén si como dice usted hermano cristian primera vez en la historia bueno que Dios sepa que está esto primera vez yo no he visto esto primera vez esto es la obra del señor es que la venida de jesús ya está cerca aquí ya está cerca de la venida de jesucristo tiene algo más que comentar hermano sarahí hermano sarahí alguno de usted o hermano roberto si amén amén si amén mi hermano claro que sí pero es grande porque mi Dios lo puso es lo establecido él es el mismo que estamos dentro y de los que entrarán también y mientras nosotros deseamos servir a nuestros precios de su supuesto de conferencias testimonios realmente no hay batalla que se pueda perder porque nuestro Señor Jesucristo es el que va al frente de nosotros y es un honor que yo permanecer en este ministerio y ser parte de estos dispuestos a luchar y sé que muchos se unirán muchos unirán y estamos dispuestos con ese amor y esa entrega de ese susto y estar capacitando y entrenando compartiendo experiencias y con esa esa fe y de esa palabra que nuestro Señor o sea yo he vencido al mundo o sea no hay nada que da él es el dueño el hacedor de todo victoria tras victoria él nos lleva de victoria victoria triunfo en triunfo ya está todo bien dice mi hermano bien mascadito entonces da todo ya está ahí solamente llevarlo y llevarlo y que los mueven para que muchos de los que vayan a estar en el miento recibirán esa enseñanza primeramente de parte de nuestro Señor Jesucristo y nosotros en lo personal con ese amor ese compromiso y esa pasión por servirle a mi Señor Jesucristo y con con Padre que ven a todos aquellos que quieran estar aquí amén 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 la comunicación no está tan buena la comunicación pero si se le escuchó se le entendió hermanos como les repito ahora bien este este entrenamiento que va a ser por whatsapp va a ser online por whatsapp en la información que puede conseguirla en la página de internet si está esta información ahí va a estar una parte a la sesión digamos vamos a colocarla en la sesión de pues entrenamiento vamos a colocar una parte ahí va a encontrarla en busque ahí va a estar entrenamiento va a estar va a estar pegado incluso pegado a lo de la escuela va a pegar va a estar pegado esa información ahí ahí va a estar los whatsapp de hecho ahí está los whatsapp del hermano roberto cristian sarahí incluso el mío nos puede contactar a nosotros para integrarlo al siguiente gracias al equipo al entrenamiento pues nos nos llama y con mucho gusto lo le indica lo lo anexamos lo anexamos a esto no hay ningún problema en eso se va a necesitar que usted tenga internet su teléfono inteligente o un whatsapp porque va a ser por whatsapp así que eso es muy importante si no tiene whatsapp tiene un teléfono que tenga internet hoy en día casi todo tiene internet va a tener que conseguirlo porque eso es necesario para comunicación porque hace por internet que más que más le parecimos en ese entrenamiento los libros hermano es importante también que las personas que vayan a meterse al entrenamiento consigan los libros hay una liga ahí en la en el sitio web oficial en amazon o sea y si hay alguna duda pues ahí les ayudamos pero es importante los libros otra cosa que mencionaba el hermano roger en cuanto a la duración del curso les informo que los hermanos y hermanas que ya están participando en el en el grupo de entrenamiento ya empezaron algunos a hacer liberaciones están los hermanos sorprendidos animados y admirados podemos decir ¿verdad? que como los demonios en el nombre de Jesús se sujetan una cosa que el sello que tiene el ministerio Cristo libera y que es de parte de Dios porque el Señor quiere que todas las cosas se hagan decentemente y con orden es que en las administraciones a los demonios no se les permite hacer ni escándalo ni show ni violencia hermanos esto es algo delante del Señor precioso porque esto solamente es el Espíritu Santo y el control que Dios nos da a través del nombre de Jesucristo es algo muy importante hermanos que ustedes han visto ministraciones el hermano Roger tiene más de de mil quinientas en su canal de YouTube el hermano Cristian también ha hecho bastantes ministraciones tiene muy buenos grupos igual que Sarai también constantemente estamos ministrando hermanos y la verdad es que esto no es trabajo de una persona esta es una visión para todo el pueblo de Dios todos las iglesias deben de estar ministrando la liberación llamado a los pastores a todo el cuerpo de Cristo amén amén si la forma como usted dice hermano Roberto acá debe decir lo que estamos lo que estamos en este ministerio encabezando claro que este entrenamiento son personas que tienen mucha experiencia mucha experiencia hermanos Roberto sabe Cristian Sarai y claro todo el equipo de liberación que son muchos a nivel internacional mucha experiencia en liberación así que ustedes tienen unos buenos profesores lógicamente profesores el profesor lo que tal vez es el Espíritu Santo de Dios pero está usando nosotros así que vamos vamos bien vamos bien bueno hermanos así que hermanos ya oficialmente comenzamos ya ustedes ya que para que usted escuche esta conferencia a partir de este video esta información ya están activos ya está activo este curso este curso de entrenamiento de liberación a nivel internacional de Cristo libera así que hermanos que usted bendiciones algo que usted que decir algo más antes de despedirlo hermanos algo más Cristian algo más no un saludo si se puede amén yo le guardo y le bendiga a todos los hermanos no se pierdan estas enseñanzas son edificantes y realmente va a preparar su vida para cuando usted no lo necesite enfrentarse contra el enemigo de las almas así que no se lo pierda unámonos cada día más para poder libertar a los que quieran por ser libertados así que Dios le bendiga a todos los santos alrededor del mundo y Dios le bendiga a mis queridos hermanos Sarai y hermanos Roberto hermanos Roger Dios le guarde y le bendiga algo más Roberto quiero agregar referente creo que es importante también tenemos una página en Facebook que es una red social muy importante ellos se están dando a conocer mucho también a través de la red social o sea hermanos la mencionó como Cristo Libera en México y bueno esta así inició o sea hay varias páginas en otros países pero se va a unir todo lo que es Facebook se va a unir en una sola página vamos a empezar con la de Cristo Libera en México gracias a Dios tenemos casi 11 mil 300 seguidores y la idea de unir a todas las páginas de Facebook es centralizar la información todos los países van a estar representados en esta página de Facebook en una sola página para que ustedes ahí nos busquen yo creo que el hermano Roy va a poner la liga ahí también en la pantalla vamos a colocarla vamos a colocarla como dice el hermano Roberto en la página ahora mismo la que se está uniendo a toda una sola Cristo Libera en México pero entre poquitos se va a poner Cristo Libera internacional estamos en el proceso de Facebook siempre se cree que en unos días pero estamos en eso va a aparecer ahora mismo parece un Cristo Libera en México pero entre poquito va a aparecer Cristo Libera internacional ahí vamos a colocar abajo vamos a colocar el enlace en el link muy bien pues bueno vamos a ponerse información bueno no hay más así que nos seguimos seguimos la formación hasta donde nos se despeguen esta formación porque esta formación sigue ok en Cristo Libera.org recuerden Cristo Libera.org www.cristolibera.org si necesitan ayuda a liberación si quieren entrenamiento de liberación si quieren en la escuela de liberación si quieren comprar el libro o si quieren todos se encuentran ahí bendiciones a todos ustedes bye bendiciones a todos bendiciones a todos hermanos bueno hermanos hermanos gracias a nuestro Jesucristo glorioso al rey de reyes señor de señores grande Jesucristo wow mi Dios santo Israel wow levantando un equipo grande señor haciendo lo que es tu palabra señor lo que tú me limpiaste a través de Pablo a Timoteo siendo lo que busque personas idóneas que enseñen que multipliquen que hagan todo señor mi rey Dios mío gracias Jesucristo gracias señor mi rey gracias señor hermanos ya está listo la página se puede empezar a inscribir ya ahí está el whatsapp del hermano roberto incluso también puede decirle hermano sarahí o hermana cristian lo whatsapp hace que porque tiene tiempo para ser más práctico un solo pero ahí usted puede comunicarse con ellos y también comunicarse con los coordinadores de cada o con coordinadores o con los líderes de cada país coordinarse hablar con ellos quiero ingresarme que hay que hacer también si usted no sabe la información lógicamente ellos también puede usted guiarlos a que se unan de hecho a todos los coordinadores les digo que de DJI a todo este grupo de Cristo Libera que le anime a su gente que busque gente para que o de la información a las personas que quieran integrarse a este equipo a este equipo de entrenamiento entonces ya creo que lo hagan eso en la página de internet en Cristo Libera vamos a encontrar vamos a colocar mucha información al respecto de cómo afiliarse aunque ya en este momento usted va a la página de internet en Cristo Libera ahí aparece aparte cómo afiliarse en el entrenamiento para con usted inscribirse inscribirse desde ya porque el curso comienza el primero de noviembre digamos casi dos semanas que hay martes y vamos a arrancar con lo que vamos a empezar con lo que se inscriban es que ya así que usted empieza a inscribirse inscribirse ya saben ya sea lo va a poner hermano Roberto a colocarlo y los dos van a colocarlo enseguida lo vamos a colocar enseguida en el grupo de whatsapp vamos a ir vamos colocándolo pero en las clases comenzamos oficialmente la comenzamos el martes primero de noviembre así que ahora bien el curso va a durar dos meses el curso dura dos meses y le aseguro que usted en primer mes ya usted ya empezó ya usted empieza a hacer ya liberación porque es el objetivo así que el curso dura dos meses quiere decir que cada cada dos meses vamos a comenzar un nuevo curso quiere decir unos seis cursos al año de entrenamiento y entonces tenga en cuenta eso y le recuerdo siempre lo que tenga entrenamiento procurante en los libros porque los libros es clave es clave para este para el curso y para el ministerio de liberación ok donde está lo que es la libertad las opresiones se acuerda en este curso este que es clave este el manual del libro liberate está todo masticadito como decimos otros está todo sencillo aquí estos son libros muy prácticos muy prácticos estos libros pueden conseguir por la página de internet que esto libera o armazón morir y va a la página de internet y ahí está la forma como conseguirlo hermanos sentamos agradecidos honorados por el señor por lo que él está haciendo la verdad que son cosas que solo él planearon todo él como me comentó me produce una pregunta un hermano creo que está conectado y me preguntó que como como hacía para montar un ministerio de liberación la verdad que esto viene del cielo esto viene del cielo esto viene del cielo entonces yo no no tuve nada yo no planeé nada nada planeado porque todo lo primero fue el señor hasta hemos llegado a esta altura que nos ha conectado con tanta gente a nivel mundial líderes gente que están haciendo liberaciones que están haciendo a través este ministerio que yo no planeé nada todo el señor lo manejó así que si viene del cielo se monta no hay que lo aguante gloria al cielo por eso hermano poder hermano es que la gente tiene que ser libre hermano tiene que ser libre la gente realmente libre realmente libre el hijo de Dios tiene que ser realmente libre los hijos de Dios cristiano no no están realmente libres 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 porque tienen demonios dentro de la persona como desafortunadamente no le repito no lo han hecho no 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 han predicar un evangelio completo que Jesús nos ordenó él lo hizo los apóstoles lo hicieron sus discípulos lo hicieron todos los hicieron pero un momento dado la historia de la iglesia perdieron se perdió eso únicamente hacen el punto A preicar el evangelio hablar pero no no usan el poder no echan los demonios que en el cual Jesús nos envió de arriba nos envió nos dio orden a través del Cristo Santo de Dios expulsa los demonios de las iglesias del ser humano expulsa en el nombre de Jesucristo nos dio todo entonces por esto Dios montó este ministerio lo montó para que para que hagan esto es la gracia del Señor es la gracia del Señor es la gracia del Señor gracias a Jesucristo mi Rey gracias Señor solo te pido mi Dios que tengamos misericordia con nosotros Señor si algo nos equivocamos somos humanos no podemos equivocar Señor aparte todo el espíritu de orgullo de vanidad Señor de centrarme en nosotros Señor que ponga mirada siempre nada más en ti Jesús siempre en ti Jesús Rey que los que estén viendo este ministerio Señor no me vean a mí ni a Cristian sino que te vean a ti Jesús que ponga a los ojos mira a ti Jesús Cristo mi Rey que entendamos Señor que somos un simple base un simple conducto un simple instrumento en tus manos como le dice a Pablo es un instrumento es un instrumento escogido un instrumento escogido igual nosotros somos un simple instrumento escogido pero la obra haces tú a través de nosotros eres tú Rey de Reyes tú también haces siempre la honra y gloria siempre tú Jesús Nazaret te misericordia a nosotros Señor que nos enviamos Dios misericordia además guíanos siempre a tu verdad guíanos siempre a tu verdad siempre guíanos siempre a la cruz todo egoísmo todo querer nuestro mismo ir a la cruz a la cruz Señor para que el cruz sea glorificado siempre Rey de Reyes solo misericordia el Señor hermano que no me tenga humildad como dice la gente yo de que uno se va a glorificar van a gloriar de que los hermanos se someten no si es que los someten a través es a Jesucristo no a uno nosotros no tenemos ningún poder el poder lo tienes el Señor de que uno se va es que es el que libera es que uno se va a glorificar es que uno se va a ahorrar en absoluto en absoluto hermanos voy a una oración ahora una oración me gustaría sabes que hermanos ante la oración quiero que vean una liberación apenas 5 minutos que hubo ayer ayer vean el poder de Dios hermano me tocó atenderte en este caso no lo no lo no lo no está en los planes pero a la persona estaba tan mal esperen un momentico estaba estaba tan mal vi en México con dolor fuerte pobre joven lo atendí de rapidez pues una cosa que lo que yo lo que hago siempre es todos esos casos yo los ya los distribuyo pero vamos a colocar para que ustedes vean esa liberación del joven el señor se glorificó rápidamente fue rápido y cortica porque la dividí incluso en dos pedazos para que le puedan se cortica hermano tiene un dolor tremendo de dolor en el estómago tremendo este hombre tremendo el hombre calificó ansiedad pero calificó enseguida bueno el presidente me reveló sentir que parte de lo que puede calificar se libre enseguida porque primera de clome me llama sino porque también el hombre el hombre también hizo me comentó que había amanecido con un compañero en la casa él viendo todo sobre liberación todo todo sobre liberación pero son cosas que son cosas que si si hacía un lagrado allá entonces el hombre estaba preparado pasé que la primera vez que el hombre se conectaba conmigo pues el hombre se preparó estaba preparado porque Dios amaneció viendo conferencias todo y arrancó el problema el dolor ese enseguida el hombre el problema el dolor ese pero fue liberado escucha la liberación por favor las palabras maldición hicieron este hombre con brujería con comida bebidas después de vestir por el nombre de él con muñecos lo que sea todos los cancelos en el nombre de Jesús todo que ha cancelado todo que me calibre ahora para siempre para siempre te envío en el nombre de Jesús para entrar con tu reino fuera de la cárcel se acabó se acabó te envío en el nombre de Jesús con tu reino para dentro del abismo en el nombre de Jesús de inmediato fuera de en tu nombre de Jesús no hay calidad en tu nombre de Jesús no es poderoso Jesús no es necesario que calibre ahora salen todos del reino de ahí en el nombre todos los reinos de ahí salen en el nombre de todos se van todos dolor problemas estomacal se van todos recorran todos me dan todos en el nombre de Jesús todo es todo en el nombre de Jesús mi Señor para siempre están en todo el mundo maldición en el nacional de la cárcel se van de él en el nombre de Jesús los pecados antepasados todos se pecaron que lo han quitado a este hombre todo todo Jesús hizo maldición en la actividad del Calvario me calibre ahora totalmente en el nombre de Jesús no sé que hay ningún demonio pecado de él ni brujería ni de factos nada en este hombre en el nombre de Jesús nada ni uno solo y de cuantos demonios hay todos los reinos que están en el nombre de Jesús todo hombre fuerte los actos en el nombre de Jesús con todo su reino y los envió fuera todo el nombre de Jesús todos los reinos hombres fuertes todos los actos en el nombre de Jesús con todo su reino en el nombre de Jesús todos todos para dentro de la misma en el nombre de Jesús hay que libera ahora No sé que hay ninguna maldición Ni maldiciones, nada Ni pecado, ni de pactos Esos pactos que han sido cancelados por el pacto De sangre de Jesús en la cruz del Calvario Que es el único pacto que ha dado un hijo de Jesús Cristiano Este hombre queda totalmente libre ahora en el amor de Jesús Libre y sano Sabe en todo el mundo de su estómago, de su cabeza De su espalda, de sus brazos De sus piernas, sin hacer ningún daño En el amor de Jesús Entonces el muñeco y siente un muñeco foto Le saco todas las agujas que le hicieron a este hombre Los amarre, le hicieron a este hombre Lo destruyo con el amor de Jesús Le corto las espadas Y corto los amarre, le hicieron a este hombre en la cabeza En su cuerpo, en sus partes íntimas En sus piernas, sus brazos, para no avanzar Todas las corto con el amor de Jesús Libre ahora Bueno, parece que el muñeco se acabó, el amor de Jesús Este hombre es libre ahora, el amor de Jesús Todos 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 Sus brazos, sus piernas Sus manos, todos Su cabeza, su cuerpo En el amor de Jesús Su espalda Su corazón Su cabeza Sus oídos Su entendimiento Su mente Su boca, su garganta Su pecho Todos Se van directamente en el amor de Jesús Todos 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 De porografía De abrazón sexuales Se van de aparición En el amor de Jesús Todos Todos De su cabeza De su cuerpo Todo De su cuerpo Lo que hay que al limpio Ahora libre en el amor de Jesús Para eso, el suelo lo compró A precio de sangre De su oído Todo En su cabeza En el amor de Jesús De su corazón Tachicardia Muerte Enfermedad Dolor Dolor Todos Todos En el amor de Jesús De su corazón Todos De su corazón De su corazón De su corazón Libre ahora Todos Así es Todos No todos No sé que ni uno solo hay El amor de Jesús Ni uno solo se queda En el amor de Jesús En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre En Jesucristo Gracias Rey de Reyes Tu fidelidad Repara tus palabras Señor El consigo tuyo Queda al frente Libre ahora En Jesucristo Libre y sano En tu nombre En Jesucristo Libre y sano Señor No sé que hay En un solo demonio En tu nombre Ni en los ojos Ni en su boca Ni en su garganta Nada oculto Señor Nada 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 El quinto Se da para dentro En el nombre De Jesucristo Todo El nombre De Jesús Es libre Y sano Se acabó Todo El nombre De Jesús Él es libre y sano Hermano De gracias Jesucristo Calabar al Señor Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Gracias Jesucristo Puedo hablar Mi mamá Puedo hablar Hermano Y agárrase De ahí Agarres Esto es lo que Dios está haciendo A través de este ministerio hermano Y que es lo que Dios quiere Que todos Todos nosotros Ustedes Hagamos Hagamos Y recuerden Y recuerden No lo hacemos Nosotros Lo hace Él otra vez Nosotros Pues nos usa Y se quiere manifestar Su gloria Y su poder Librar sus hijos Eso es lo que quiere Y así fue hermano Entonces no fue libre Sano enseguida Sano enseguida Esta liberación Está completa En la página de internet Ahí en youtube Ahí está Completada Esa liberación La pueden ver ahí Igual Completa Igual la liberación Que hizo el hermano Roberto También está completa Estará ahí Todo está En la página de internet Hagan todo eso Voy a hablar Por cada uno de ustedes Incluso ante ahora Por cada uno de ustedes Quiero que Distribuyen De información Al mundo entero Afilense Ahora en youtube Suscríbanse en youtube Comentele a su amigo También que se escriba En youtube Igual en facebook Que le den un me gusta Necesitamos llegar A mil millones de personas Que me cagan esto Seguidores También caen En liberación Esas personas Porque se van a entrenar También en liberación Así que Multiplíquense 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 Incluso Miren lo que este Dios Hace unos cuatro días Esto casi El grupo no lo sabe Dios también Conectó A una A una A una Una mujer Una mujer Que es experta Especialista Es especialista En todo lo que es Internet Todo lo que es Facebook Youtube Instagram Todo lo que es Página web Y la mujer Profesional en eso Yo la conecto Así que Pronto Haber sorpresas Aquí Haber sorpresas Con cosas Increíbles Que Dios Va a mostrarlo A través De todo Todo eso O sea Esto Para arriba Hermano Esto no lo aguanta Nadie porque De Jesucristo Era el señor Eso presentaba Esto que se hiciera Así que Todo eso Va a ser Hermano Es de Dios Hermano Voy a orar Uno por cada uno Ustedes En este momento Hermano Que en este momento Así que Por favor Relájese Ahí Relájese Cierra los ojos Por favor Señor Voy a empezar A orar A la liberación A estos hijos Tuyos Mi rey Y te ruego Señor Que sean libres Sanos Y ellos Señor En agradecimiento Mi rey Te sirvan A ti Señor Te sirvan A ti Jesucristo Que ellos Incluso Padre Que tomen Que tomen Que tomen Que vean La oportunidad De estudiar Capacitar Señor Que agarren Todos tus cursos Conferencias Que tú Las has mandado Para ellos Para todos Nosotros Señor Que ellos Se capaciten Que se capaciten Señor Que se han agradecido Ya fueron Esclavos Estaban presos Con tantos demonios Ahí A ser libres Que ellos También hagan Se convirtan En liberador En tu nombre Jesús También a otra persona Señor Eso que quiero Jesús Lo que tú quieres Es Jesucristo Que todo se multiplique Señor Que no se queden Únicamente Nada más ahí Soy libre Libre Sano Y ya Que no le guste Ni publicarlo En Youtube Ni nadie A ninguno No decir nada Sino que Quiero ser sano Libre Para mí Yo para Si Que es No hay más Cosas Que hoy Antasía No Jesús Que sea Señor Libre Mi Dios Para que Te sirva El Señor Te sirva El Señor Te ruego Padre En el nombre De Jesucristo Mi Rey Me pongo La armadura Tuya De Dios Jesús Siempre Señor Igual Que estamos En este Ministerio Nos grimo Con tu sangre Rey De reyes Que tus ángeles Que tengan Aquí Señor Que ángeles Aquí Protegiendo Mi Dios Que limpia Los aires Limpia La comunicación Jesucristo Espíritu Santo De Dios Ya se que Empezate a administrar Cada uno De los que Estamos Aquí Nosotros Dejate a administrar Para liberar Aca gente Gracias Por tu Por tu Poder Tu gran compañía Tu fidelidad En el nombre De Jesucristo Jesús Mi Rey Para eso Es que está Contento Porque Hacemos la obra Que tú Cuando vas A la tierra Señor Demonios En el nombre De Jesucristo Ya usted Escuchado Ya a esta Conferencia Demonios Saben Lo que pasa Estos son Hijo de Dios Así que Ustedes En el nombre De Jesús Salen Todos De ahí Todos Fuera De ahí Todos Fuera No se me queda Ni un solo Ahí En el nombre De Jesús Suéltelo Estos son Hijo de Dios Los pecados De ellos Son quitados Las maldiciones Fueron quitadas De ellos Los pactos De brujería Pactos demoníacos Fueron quitados Por el pacto De sangre De Jesucristo Y truco De que hacen Estos hijos De Dios Estos pertenecen Al reino De Jesús Al reino De la luz Al reino De los cielos Y usted No puede Estar Perteneciendo Al reino De las tinieblas Así que El nombre De Jesús Recojan Su mochila Su maleta Su enfermedad De todo lo que Traen De esta familia De esa persona Y se marchan De ellos En el nombre De Jesús De ellos De su esposa Hijo Niestro Lo que sea Familiares Vecinos Lo que sea El trabajo O lo que sea Todos ustedes Han provocado Demonios En que el nombre De Jesús También todos Lo llevan Fuera de todos En el nombre De Jesús Fuera todo De ahí No se que Ni uno solo Ahí Ni uno solo No se queda Ni uno solo Ahí Ni uno solo Se queda En el nombre De Jesús Fuera Fuera El trabajo De ustedes Se acabó En estos hijos De Dios Se acabó Se acabó Aunque ustedes Quieren que haya Escondido ahí Que tengo poder Y que fuerza No se que Eso no tiene Nada que ver Si están amañados Acostumbrados No tiene nada que ver Con eso Nada ni de poder Lo que vale Es la palabra De Dios Ustedes estaban ahí Por causa de pecado Maldiciones internacionales Por brujerías Por pactos Tantas cosas Que pasaron ahí Esa es la causa Que estaban Estos hijos de Dios Pero eso ya se acabó Jesús lo hizo En la cruz del Calvario Jesús se puso En lugar de ellos Entonces castigo Jesús lo recibió Ellos tienen que sufrir Ellos tienen que sufrir Si tenemos que sufrir Por peso Jesús sufrió por nosotros Los golpes que ellos merecían Que nosotros merecíamos Jesús lo recibió A Jesús lo golpearon Lo afectaron a Jesucristo Lo traspasaron Le dieron latigazos a Jesucristo Su sangre la derramó Y murió en la cruz Murió Jesucristo Por supuesto Por supuesto que al tercer día No aguanta nadie Al tercer día Al tercer día Resulta dentro de un muerto Y está sentado A la vista de su padre El rey de reyes Se lo es señores Está vivo Pero él cumplió Pero él cumplió totalmente Lo que nosotros tenemos que sufrir Él pagó totalmente La máxima paga La máxima paga La máxima paga Paga O pena es la muerte Y Jesús lo hizo Así que nosotros debemos Nada Y tampoco ellos debemos Nada Tienen que irse de ahí No hay opción Así que en nombre de Jesús Recojan todas sus cosas Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí No se me quedan Ningún solo demonios En ellos Al hombre fuerte En el nombre de Jesús Lo ató Y junto con todos sus reinos Todos sus demonios Los expulsó de ahí En el nombre de Jesús A todos los reinos de ahí En el nombre de Jesús No se me quedan Un solo demonios Conmigo de ahí Nada Nada En el nombre de Jesús Suelten su cabeza Suelten su entendimiento Su mente Suéltela En el nombre de Jesús Suéltela Destruyó En el nombre de Jesús Bloqueo mental En el nombre de Jesús Todos los bloqueos mental Lo destruyó Destruyó toda fortaleza Que hayan puesto Entre personas En la mente En el pensamiento La destruyó En el nombre de Jesús Todas las brujerías También la canceló La destruyó En el nombre de Jesús Destruyó los conjuros Los rezos Palabra de maldición Que esta persona Han hecho Todas las brujerías Las anuló En el nombre de Jesús Todas Todas las anuló En el nombre de Jesús Todas Todas No se ve que En un solo demonio No hay nada Nada Todas las anuló En el nombre de Jesús Sacrificio Lo que sea Esos pactos Que han anulado Por el pacto De sangre de Jesús El único pacto Que valen los hijos De Dios Cristianos Es el pacto De sangre de Jesús Que es de bendición Y de liberación Así que Con el pacto Brujería Lo que sea También se recuerda En su curso Y se marcha En el nombre de Jesús Canceló Todos los conjuros Rezos Que hayan hecho Con muñecos Fotos Prende vestir Con el nombre de ellos Con lo que sea Con comida Bebida Todos esos conjuros Que han hecho Ahí En el nombre de Jesús Todas las canceló Todas las canceló En el nombre de Jesús Todos los pactos Las anuló En el nombre de Jesús Demonios acabó Se acabó Se acabó Fuera ahí El nombre de Jesús Fuera Desocupelo Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera enfermedad Fuera muerte Descubo en su cabeza En el nombre de Jesús Su espalda Cansancio Fuera ahí En el nombre de Jesús Dolor Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera dolor Fuera cansancio Fuera su corazón Fuera su pecho De garganta Fuera su oído De su ojo Nariz Boca De su lengua Fuera de ahí De su estómago Fuera de ahí De su seno Pecho Lo que sea Fuera de ahí Partes íntimas Fuera de ahí De sus piernas Brazos Rodillas Pies Uñas Codos Manos Todas Todas Hay brazos Antebrazos Hombros Todo En el nombre de Jesús Se van todos En el nombre de Jesús No se cae en un solo demonio Ni en su mente Ni su consciente Inconsciente Nada En el nombre de Jesús Todo sale de ahí El nombre de Jesús Para siempre Fuera todo de ahí La sangre de Jesús Es suficiente La sangre de Jesús Es suficiente Demonio ¿Qué hacen estos hijos de Dios? Nada No tienen que irse de ahí Ustedes saben la verdad Ustedes saben la verdad Y conocer la verdad La verdad son las libres Estos son libres Ahora en el nombre de Jesús Tantar miedo Tantar miedo Miedo Otra gente va de ahí En el nombre de su miedo Fuera miedo Fuera miedo Fuera Te vas Fuera miedo El nombre de Jesús Fuera miedo Fuera Desocúpenlo en el nombre de Jesús Desocúpenlos En el nombre de Jesús Desocúpenlo Fuera y para siempre Fuera No se me queda un solo demonio No se me queda ningún solo demonio En estos hijos Ni uno solo Ni uno solo Se me queda en estos hijos No hay derechos legales No hay derechos legales Desocúpenlo En el nombre de Jesús Desocúpenlos Desocúpenlos En el nombre de Jesús Desocúpenlos Desocúpenlos Se acabó El trabajo de estos hijos Se acabó Se acabó Esta familia Se acabó Desocúpenlo También el nombre de Jesús Y el cuarto de tan comunicado Que supe su negocio También el nombre de Jesús Que supe en ese cuarto Esa casa En el nombre de su lado Se ocupan Desocúpenlos 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 Fuera de su De la cama De la cama De los clóset De su cocina De su baño De su cama Lo que sea De la sofá Lo que sea Sacan todo En el nombre de Jesús Todos salen de su casa Todos salen de su casa En el nombre de Jesús Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera Se acabó Suelten también En el nombre de Jesús La finanza Suelten las finanzas De una ruina De base en el nombre de Jesús Suelten la plata Suelten la finanza En el nombre de Jesús Sueltenla Sueltenla En el nombre de Jesús Sueltenla Fuera de la verdad Siempre de ahí Todos No se me quede Ni un solo demonio En tu nombre Jesucristo No se me quede Ni un solo demonio No hay mi Jesús De la saray Nada Mi rey En el nombre de Jesús Nada Esto es un libre En tu nombre Son libres ahora Libre Libre Son libres ahora Hermano Usted parece ahora Hermano Parece Abroso hermano Y agarra La autoridad Que está en usted De parte de Jesucristo Hermano Y declara Si se entiende un dolor Lo que sea usted Échelo en el nombre de Jesús Dolor Lo que sea Enfermedad Lo que sea Usted Mencione Mencione por nombre Eso Que demonio Más seguro Que demonio no hay Échelo Fuera ahí Fuera estrés Fuera desánimo En el nombre de Jesús Fuera depresión En el nombre de Jesús Fuera depresión Fuera desánimo En el nombre de Jesús Fuera Fuera miedo Pánico Con sus reinos En el nombre de Jesús Fuera ahí Libre Soy libre Soy libre 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 Soy libre Libre de mi cabeza De mi demonio Cuál cantidad de monaca Se va en el nombre De su libre Sano Libre Sano Mis hombros Puerpos Libres Libre y sano En el nombre de su libre Y sano Soy libre y sano La sangre de su libertad La sangre de su libertad Me perdonó Todo su libre Ahora libre 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 Y sano Sin Liga Repita Digamos Salta Libre Toma la autoridad Libre Mi familia es libre Mis hijos son libres Mi esposa son libres Mi esposo son libres Diga libre Libre Soy libre 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 En tu nombre Jesús Soy libre Rey de reyes Señor mi Dios Reciban Hermanos Están libres ahora Libres Todo se acabó Son libres Libres ahora Libres Reciban hermanos En el nombre de Jesús Reciban la llenura Del Espíritu Santo de Dios Reciban la llenura Del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llenanos uno más y más Llenanos hijos tuyos Llenanos más y más Llenanos más y más Jesús Llenanos más y más Llenanos más y más Llenanos más y más Llenanos más y más Gracias Jesús Llenanos hijos tuyos Libre Señor Libre Señor Aprender sobre liberación Se van a hacer los cursos de liberación en la escuela Se van a hacer el entrenamiento de liberación Señor Y van a impactar el mundo Señor A través de tu poder Jesucristo Gracias Jesucristo mi rey Aleluya Aleluya Santo, 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 poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El es digno Aleluya 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 Gloria al ser hermanos queridos Vamos a hacer un receso hermanos De media horita Y continuamos Media horita Y continuamos hermanos Continuamos con esta formación especial De parte de nuestro Señor Jesucristo A él se la honra y gloria Y mientras hace tiempo hermanos Coman cualquier cosa por ahí Y vuelvan O afílense a la Hay tal teléfono a que se afilien Con el hermano El hermano Roberto Va a la página de internet Se afilien Afilien por WhatsApp Recuerden el WhatsApp es de México Por ahí tal teléfono Le colocan el signo más Antes Y luego lo agregan Hagan ese medio hora Afiliense todo Todo Hagan también me gusta Facebook Hagan todo Lo que le dio Le agrada Desde ya Así que hermanos Nos vemos en media hora Para la honra y gloria De Jesucristo Santo Santo El gran yo soy Media horita Media horita Nos conectamos hermanos Bendiciones